¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Atlético Marte recibía la visita del Vista Hermosa que se iba arriba en el marcador con ese gol de William Osael Romero. Pero después mira el cabezazo sin ver de Aníbal Parada para poner el 1 a 1. El Marte estaba logrando el empate y desde atrás venía el Atlético con este tanto de Saviolita Baides. Lo estaba ganando 2 a 1. Pero mira el error, qué error de López para que después llegara Johnny para marcar el 2 a 2. Empate, al final la tabla nos deja esta posición. El Águila sigue de líder con 7 puntos, pero ahora el Firpo ocupa el segundo puesto. Faz es tercero con 6, le sigue Vista Hermosa. Metapanes quinto. Más abajo viene en el Atlético Marte Balboa, Alianza Municipal, Inejapa. Gracias. Y siga conectado a www.canal12.com.es